Horóscopo de Virgo para hoy, lunes, 14 de agosto de 2023 Virgo, sabemos que te mueres de ganas de poner en marcha todo lo que quieres hacer, adelante. Vas a cumplir con tu trabajo eficientemente, te irá bien en este aspecto. En el amor, tendrás grandes alegrías y mucha complicidad con alguien, disfrútalo. También podrás tener algún familiar entrometiéndose en tu vida, pero te irá bien. Posiblemente, mañana tengas un día de descanso después de un día laboral duro. En la salud, te encuentras muy bien y con ánimos para cualquier cosa, avanzarás mucho. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.